Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar en el video de hoy. Estaré respondiendo a todas las preguntas que ustedes me hicieron por mi Instagram a Nika Leclerc. Así que sin dilatar más, mi amor, vamos a comenzar porque ustedes preguntaron, 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 preguntaron y preguntaron. Recuerden que en la descripción de este video estarán todas las redes sociales donde me puedes encontrar, así como esas, donde transmitimos Drag Race Canadá y RuPaul's Drag Race All Stars 5 cada jueves y viernes en vivo. Ya comenzamos. ¿Por qué no vuelves a audicionar para RuPaul's Drag Race? La verdad, ahora mismo no me importa. Estoy feliz, estoy agradecida con Navidad. Quizás, si el show no lo cancelan, a lo mejor en un futuro yo quizás vuelvo a mandar una cocha audición, pero de momento, gracias por el interés, pero, mmm, paso. ¿Hiciste algún video hot con alguien? Y la respuesta es sí. Tengo muchísimos videos hot con mi novio, mi pareja de Cuba de años, y nosotros sí nos grabamos muchísimo y, para qué te cuento. Pero, son videos que yo, de hecho, no sé si todavía existen, probablemente ya no, ojalá y no. Pero si existieran, no te preocupes, que todo ese contenido lo voy a organizar y lo voy a hacer disponible para que la gente disfruten de él en una página de OnlyFans. El anillo para cuando, dice Carlitos, mi amor, cuando quieras, por favor, pónmelo ya. Si no me sirven el dedo porque me quede pequeño, me lo cuelgo en una cadena en el pecho. Pero, por favor, mi vida, no me tengas sufriendo más. Tengo que morir casada. ¿Por qué siempre eres tan buena persona y no se te ha subido? El problema es de que aquí, como dices tú, a la gente se les suben las cosas y, a veces, demasiado pronto. Yo no soy ese tipo de perra. Yo soy una perra leal que al dueño, cuando me pasa la mano, se la respeto. Nunca se la muerdo. Y yo, la verdad, siento de que mi, o sea, mi respeto a ustedes es tan grande que yo jamás pudiera darles la espalda. Y de verdad, aunque yo crezca hasta donde el cielo quiera, mi amor, créeme que jamás van a tener una queja mía porque yo no sé cómo haré. Me convertiré en la diosa esta que tenía 800 mil manos, pero aquí siempre estará Anika para todos. ¿Por quién cambiarías tu personaje, Drag? La verdad, por nadie. Yo soy yo y me costó mucho tiempo construirlo. Y no soy perfecta. Un día salgo bien, un día salgo toda puerca. Estoy pasando mucho trabajo adaptándome de lo que es las luces de escenario a las luces de esto, de lo que es YouTube. Y sí, todos los días es un aprendizaje. También ustedes tienen que entender de que el background mío es de pageant, es de concursos de belleza. Y yo he querido como que, digamos, que rejuvenecer un poco más mi imagen, hacer cosas nuevas para mí. Todo es un proceso. Todos los días se aprende algo nuevo en la vida. Pero aún así, hasta de lo más malo que me ha sucedido, no me arrepiento y siento de que yo no cambiara para nada quién soy. Y me encanta mi personaje, Drag. Lo amo y estoy súper orgullosa de él. ¿Volverías en el tiempo y cambiarías algo de tu pasado? ¿Te han traicionado alguna vez? Mi amor, a mí me han traicionado tantas veces que me cuesta confiar mucho en las personas. Yo no confío ni en mi fucking sombra, porque cuando sale el sol me abandona. Y de lo que pudiera borrar de mi pasado, bueno, ya ustedes saben, yo les he hecho los cuentos millones de veces. Obviamente, creo que serían las violaciones que sufrí, porque eso es algo que me ha traumado de por vida. ¿Qué tamaño de tetas te gustaría tener? Cualquiera me vale, siempre y cuando, digamos, como que esté acorde a mis proporciones. O sea, yo no puedo tener una teta de Shakira, una teta de Jennifer Lopez, que es casi un chupón prolongado. Yo necesito una cosa que esté, tú sabes, como que acorde a mí, porque soy una mujer voluptuosa. Y bueno, pero vamos a ver, de todas formas, igual para mí las tetas no es como que la gran cosa. Yo siento de que con o sin tetas igual voy a ser una mujer feliz, chingona. Y a mí, pues entonces, eso de verdad que no me quita el sueño para nada. ¿Practica brujería o religión yoruba como tradicionalmente se hace en Cuba? Lo hice por muchos años. Entré en la religión y todo. Me hice la mano de orula, recibí el santo de Yemayá. Hice todas esas cosas, pero hace muchos años es como que estoy ya entregada en cuerpo y alma a Dios. Y entonces es como que me he salido de todo tipo de creencias, porque ahora estoy casi que en modo cristiana. ¿Cómo le hacen ustedes las drag cuando están en full drag y quieren ir al baño con todo eso escondido? Bueno, hay distintas cosas que uno hace. Por ejemplo, si tú sabes de que todavía te demoras mucho en salir o que tienes buen tiempo entre un número y otro, normalmente lo que hacemos es ir al baño, quitarnos todo, orinar o cagar y volvernoslos a poner y rezar que el tiempo nos alcance. Si estamos contra reloj, pues lo que hacemos es que sencillamente aguantamos, aguantamos y aguantamos como perras. A mí personalmente se me hace muy difícil porque bebo demasiado, sobre todo cerveza, y la cerveza te pone a orinar, orinar y orinar. Y entonces es como que yo tengo que estar en trizal, en trizal, en trizal. Muchas veces he aguantado tanto que me he llegado hasta orinar encima, porque te lo juro que es tan complicado tener que quitarse todo para volvérselo a poner, que a veces es mejor hasta miarse arriba y andar peste a orines, pero no tener que pasar por el proceso de hacerte y deshacerte, porque créeme que es un dolor de cojones. Hoy me levanté con la pregunta de cuál es tu nombre fuera de drag, si ya lo has dicho, sorry, no recuerdo. Bueno, yo nací con el nombre de Luis, yo nací como Luis, pero de todas maneras, cuando ahora yo haga la ciudadanía americana, me voy a cambiar oficialmente mi nombre a Anika Leclerc, o sea, de que ya no será un personaje drag, ya no será nada, no. Ya voy a ser oficialmente Anika Leclerc, ese va a ser mi nombre oficial y me encanta, me encanta mi nombre. Por mucho tiempo lo odié, pero ya lo amo tanto que me lo voy a poner oficialmente y bajo la ley y bajo todo, con mi identificación, mi pasaporte y todo, va a decir Anika Leclerc. En el nuevo reality que está haciendo la Trinity, ¿quién de las mexicanas? ¿Guajardo o Margaret? Para mí, la verdad, la verdad, ojalá y queden las dos, pero si tuviera que elegir, creo que Guajardo, porque al final Margaret ya ha tenido un poquitico más de proyección en Estados Unidos y a mí se me hace como que Guajardo es alguien que merece más esa oportunidad porque es una draga muy buena y yo siento de que ella de verdad se merece que se le abran los mercados, los caminos y ojalá y sea ella la que quede si no pueden quedar las dos, pero bueno, si quedan las dos, que es rico y tenemos dos mexicanas bien chingonas para defender a todos los latinos en el concurso de Lynn May. ¿Con qué Queen no te gustaría o no volverías a trabajar o coincidir? Mira, la verdad, siento de que odio el robo. So, ninguna Queen que robe, yo quisiera volver a trabajar con ella nunca más. Hasta ahora solo me ha tocado chocar con dos, pero gracias a Dios las corté de raíz, pero sí, como tal así, no tengo a nadie en específico, estas dos son gente X que no vale la pena ni mencionarlas. Con ese tipo de personas, con la gente que roban, es con la que yo jamás nada que ver. Yo soy una persona que yo tolero y acepto a todo el mundo, pero yo creo que ese es mi límite. ¿Con cuál de los participantes de Drag Race te casarías y por qué solo puedes escoger uno? Mi vida, por supuesto, Cajara Montriz. ¿Qué crees de la paz mundial que es una utopía? Nunca la vamos a experimentar, nunca la vamos a vivir, nunca va a suceder, porque siempre en esta tierra hay un conflicto diferente. Ahora, sí podemos luchar por nuestra propia paz, por la paz sobre todo interna, pero la paz mundial es solo una estúpida pregunta de concurso de belleza. ¿Nina Bonina debió ser Blas Chayna? ¡Por supuesto! ¿Crees en los hechizos y maleficios? ¡Niña! Si yo te hiciera un cuento, es que hoy no termináramos, mi amor. Claro, existe el mal, existe el daño, existe la brujería, existe la hechicería. Y créeme, mi vida, intenta nunca caerle atravesada o caerle gorda a una persona que domine estas artes, porque mi amor, fácil, esto no es broma, te entierran. Literal, te meten 6 metros bajo tierra. ¿Alguna vez te has rechazado amorosamente por ser draga? ¡Uff! Incontables, pero me vale verga, porque al final del día, no importa qué suceda, siempre tendrás la mano. ¿Qué le recomiendas a una drag primeriza? Les recomiendo de que, número uno, estudie bien qué quieres ser, porque obviamente hay muchos estilos de Queen. So, busca bien en qué eres buena, en qué sobresales, en qué tú puedes y crear ese personaje que le resulte atractivo al público. Busca tu fortaleza y obviamente vete preparando. Si tú sabes que tú de verdad lo quieres, lo quieres, lo quieres, lo quieres, no empieces a reunir tus cositas una vez de que se te da, digamos, que la primera oportunidad. No, mami, mucho antes, desde que hables con ningún productor o con ningún promotor, trata ya de ir haciendo un closetcito y trata de verte bien chulita, sobre todo ahora de que todo el mundo está de verdad la competencia bien difícil. Yo te lo juro que yo, de hecho, no sé si yo no hubiera empezado cuando yo empecé, si hubiera tenido alguna posibilidad en este mercado de hoy en día, porque la cosa está dura. Mujeres, ¿qué es lo más raro que te pasó en una cita? Niña, que literal el chiquito me estaba golpeando los huevos. Mira, eso fue en Ecuador. El niño chiquitico, tiernecito, con carita de infeliz. Y yo dije, ay no, esto de verdad que es un puppy, es un perrito, un bebé, un cachorro. Niña, cuando estábamos en la cosa, a ese niño le entraba una locura y me daba un entragolpe en los huevos, porque a él le gustaba golpear huevos, golpearme los míos y que yo le golpeara los de él. Y en esa golpeadera de huevos nos metimos casi un mes y medio hasta que ya yo no soporté más ni un golpe porque me iba a quedar sin huevos, que igual hoy por hoy se los hubiera agradecido porque me los hubiera a lo mejor hasta arrancado. Pero mi amor, qué dolor de cojones, literal. Me amas, soy morenito como te gusta, en Latino de Colombia, métemela toda. ¿Qué esperas? Vente ya, fóllame. ¿Ya tienes drag daughters? ¿Tienes requisitos para aceptar a alguien como hija? No, mi amor, mi apellido es público. Así que todo lo que se quiera poner Leclerc, que se lo ponga. Pero ojo, una vez que te lo pones, tienes que vivir bajo las reglas de mi casa. Así que ya saben, todas las que quieran, Leclerc, 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 yo les firmo el certificado de nacimiento. Vagamos crecer la familia, marica. ¿A qué temporadas de RuPaul's Drag Race has audicionado y cuál sería tu consejo para el mismo? No, audicioné para las 12. Es mi primera y única audición que de hecho está aquí en mi canal si la quieren ver. Y mi consejo, y es que también, o sea, un autoconsejo, es que para la próxima voy a ser yo y voy a ser lo que me salga de mi perro, voy yo. Porque cuando audicioné la vez anterior, quise como que encajar tanto en alguien que quizás no era realmente yo y encima de eso de estúpida cumplí al pie de la letra todo lo que pedían en el contrato. Y me he dado cuenta de que yo siento que llaman a las que los rompen, a las que hacen las cosas que les sale de los huevos. Así que si algún día vuelvo a audicionar, voy a hacer lo que se me dé la rebelenda gana y a la verga. ¿Tienes novio? No, mi amor. Estoy oficialmente casada. Soy una mujer casada y entonces no estoy en la mejor etapa de la relación. Estoy más bien como que en una especie de esperando a ver qué pasa, para dónde coge el barco. Pero sí, me gustaría tener un novio, así que están abiertas las inscripciones. No se preocupen, mi esposa no se va a poner celosa. Así que ya saben, si hay algún hombre interesado en todo esto, un privado por favor. ¿Hace cuánto no pruebas un rabo? Hace muchos, muchos y muchos y muchos años. ¿Qué es lo que sabes de la más dragatriz? Que como siempre va a haber mucho descaro. ¿Crees que vale la pena empezar un canal de YouTube a estas alturas del juego? Claro, cariño. Mi amor, aquí hay espacio para todo el mundo. Por eso es que a mí no me ves a colaborar, ayudar, promover, decirle a la gente. Mira, veis, chequea el fulano, el mengano, el sutanejo. Porque yo siento de que es una plataforma tan profunda, más profunda que mi culo. Que hay espacio para todos. Nadie es competencia de nadie. Así que claro, así que mi hermana, prende esa cámara y cómprate un bombillo. Y dale a grabar y a subir y me avisa para suscribirme. ¿Cuánto tiempo llevas sin estar con un hombre y no hacer el delicioso? Cuatro años. De la araña. ¿Qué fue lo más duro que te pasó al llegar a Estados Unidos? Nada. Porque todo lo que me ha pasado aquí ha sido pura bendición. Obviamente la he cagado hasta el cansancio. Hice bancarrota. Hice miles de locuras. Lo que debí y lo que no debía. Pero no me arrepiento de nada porque en este país he hecho todo lo que me ha salido de mis reverendas entrañas. Aquí malo, nunca, nada. Salvo, obviamente, unas que otras cositas. Pero, o sea, es la vida. Eso es la vida. ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo harás un video con tu tío? Jamás. Tú no conoces a mi tío, mi vida. Él no se presta para estos relajos. Así que probablemente me veas a mí primero desnudo en cuero en un video porno filtrado. Antes que ver a mi tío en un video mío en el canal acá en YouTube. ¿En qué challenge crees que ganarías si estuvieras en RuPaul's Drag Race? Bueno, yo pudiera ganar en uno de actuación, en uno de comedia, en uno de baile, siempre y cuando fuera coreografiado. Y, o sea, en cualquiera menos en canto. Y en diseño. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero no me considero para nada buena en eso. Y otra cosa, el día que caiga en un barón, me fui. Porque me cuesta muchísimo aprenderme de último minuto una letra de una canción. Así que obviamente voy a pasar la valentina y me van a dar el sacheo, güey. ¿En qué momento de tu vida te identificaste como mujer trans? Ya no recuerdo exactamente cuándo fue. Pero puede que esté llegando casi al año. O sea, de que lo hice como que oficial. Pero así me he sentido probablemente. O sea, marica, desde que nací. Es que si yo les hago mi vida, el cuento de todo. Marica, siempre fui una mujer. Desde niña, desde pequeñita. Sí. Siempre, marica. Si te invitaran de jueza a la más draga, ¿aceptarías? Bueno, mi amor. Yo he, o sea, dicho tantas cosas que quizás a los dueños del concurso de la competencia no les agrade. Porque lamentablemente, por cierto, por desgracia, soy muy honesta. Que yo no siento de que ellos jamás se atrevan a ponerme a mí allí en ese estudio bajo ninguna circunstancia. Pero si ellos se comportan como personas estudiadas y profesionales y entienden de dónde siempre ha venido mi crítica hacia ellos. Pues yo voy porque al final en esta vida yo no tengo ningún problema personal con nadie. Yo todo lo mantengo profesional. Profesionalmente te pulo o te levanto según lo que tenga que hacer. Pero eso no quita para nada mis respetos y mi cariño hacia ti como persona. ¿En qué país amarías vivir y a quién llevarías contigo? Ay, yo creo que me encantaría volver y regresarme a Ecuador. Yo siento de que yo en Ecuador fui tan feliz de que si yo tengo algún día que irme a vivir para allá, yo sería la puta más feliz del mundo. Y sí, me gustaría demasiado, mucho, 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 mucho regresarme a Quito en Ecuador. ¿A qué te dedicarías si le hubieras hecho caso a tus sueños de niña? A puta y ya lo fui. ¿Cuál es tu canción favorita para hacer lip-sync? Fighter de Cristina Aguilera. Hello, un himno. ¿Cuáles son tus planes a futuro en el mundo del drag? La verdad, no tengo ninguno. Yo tomo el día, la vida, la cotidianidad. O sea, ese es mi estilo. Vivir ahí, el momento a momento. A mí no me gusta planearme tanto, pero tampoco me rehuso a nada. Yo lo que tenga que hacer, lo hago. Yo lo mismo te hago un velorio, que unos 15, que un baby shower, que me vendo como puta en la autopista por un dólar y te chupo el huevo y te saco la leche. O sea, yo no tengo fronteras. Yo soy una mujer camaleónica y eso es lo bello que tiene el drag. De que tú puedas ser tantas personas en una sola vida. Es increíble. Estando en la comunidad del drag como tal, ¿has tenido rechazo o discriminación? Sí. He tenido rechazo dentro de la comunidad como fuera de la comunidad. Pero la que más duele es la que viene del interior. De la de que están ahí junto contigo en el día a día. Porque tú las consideras tus hermanas, gente jodidísima que han pasado por los mismos trabajos que tú. Y que se resulten muchas ser tan perras, tan sucias y tan cochinas. De verdad que te rompe el corazón. Por eso he aprendido a ser más que nada muy profesional. Llegar a hacer mi trabajo e irme. Y no intentar crear una relación cercana con ninguna. Porque al final la mayoría todas son tremendas perras e hijas de puta. ¿Tu grupo favorito en Facebook? Bueno, me gusta muchísimo la grupa por las arrastradas. También me gusta mucho Drag Latino. Y también me gusta muchísimo el grupo de amigas y rivales. Porque ahora no tanto, pero antes publicaba muchas cosas de todo lo que era el reality. Que es una de mis favoritas cosas para mirar en YouTube. Yo te puedo asegurar, mi madre está lista para ir a RuPaul's Drag Race. Y lo he intentado por años. Pero son tan cingados que no la acaban de llamar. Y es puertorriqueña, es latina. A lo mejor por eso, porque son bien cabrones. Pero mi madre está más que lista. Y a mi madre no la veo tanto porque ella trabaja como perra. Trabaja demasiado. Pero con mis hermanas hay dos con las que más me llevo. Que estoy casi siempre, digamos que al menos una vez al mes, compartiendo. Es con mis hermanas Kylie y Alana. ¿Qué es lo principal que se necesita para hacer Drag? Ofrecer algo al público. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú que vas a tener a una audiencia de 200, 300 personas en detenidas mientras estén en el escenario? Yo sé que el fuerte mío es el micrófono, hacer un poco de comedia. Soy muy buena, me han dicho, haciendo lip-sync. Pero, o sea, yo me puse a analizar. Si yo no tengo nada que ofrecer, ¿para qué lo voy a intentar? Para eso entonces me quedo siendo una modelito de Instagram. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, busca ese fuerte. Búscalo. Y con eso, lo demás viene solo, mi amor. ¿Cuál es tu lip-sync icónico? O sea, por el que más te conocen. Bueno, mira. Yo he parado de las sillas al público haciendo el triste. La canción de José José, pero interpretada por Yuri. Yo con esa canción, te lo juro, he parado en dos ocasiones al público de sus sillas. Y desde el punto de vista de dinero, con las dos canciones que más me han forrado de plata, de propina en mi carrera, fue con la canción Como Tu Mujer, cantada por Anaís en el homenaje a Marco Antonio Solís y con Love on the Brain de Rihanna. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que empieza a aceptarse como alguien bisexual? Mi amor, que singes, singes y singes y re-singes, porque eso no es jabón que se gasta. Dáselo a quien te plazca. Sé feliz, que la vida es una y es corta y se va tan rápida como el agua. ¿Qué edad tienes, Anika? 33. Oledad de Cristo. ¿Cuál es tu draga favorita de la más draga? Genesis de Red Rabbit Duo. Es la persona más hermosa, el ser humano más completo que he conocido en toda mi vida. ¿Tienes plenado venir a México? ¡Claro! Sí, latinos o estadounidenses. Latinos, mi amor, somos latinos, somos rumberos. ¿Cuál es tu inspiración más grande en el drag y por qué? Cristina Aguilera. Cristina Aguilera es para mí la drag queen más gigante que ustedes se puedan imaginar aún sin haber literal ejercido en esta carrera. Pero Cristina Aguilera es para mí, mi amor, la definición más completa de una drag queen. Porque es que la puta todos los días es alguien diferente, es una transformación, es tan increíble. Ella fue la que me llevó a mí a convertirme en este personaje. Porque yo desde niña, yo la veía y yo decía, no puede ser, esta mujer tiene que ser un sueño, esto es un ángel caído del cielo. Y mi amor, te lo juro que ella fue la que a mí me sacó el bicho, la que me lo inyectó en sangre. Y de verdad que, wow, te puedo decir de que sin dedicarse a eso, pero escucha mis palabras, es la mejor drag queen en el mundo, en la historia de la existencia de la humanidad. ¿Los hombres pueden ser drag queen? Es duda existencial. No, mi amor, no pueden. Porque eso es precisamente el significado de lo que es este renglón, esta parte dentro de la cultura drag. Y es que el drag queen tiene que ser hecho por una mujer. Entonces, no. Un drag queen no pudiera ser un hombre. Un hombre que actúe, que haga show, sería pues solo como que un entertainer, pero no pudiera, o sea, clasificarse como un drag king, si me entiendes. Es un título que se le otorga solo a las mujeres que hacen drag con imagen de varón. ¿Por qué elegiste estudiar comunicación? ¿Fue tu primera opción? Teatro. El teatro siempre me gustó, lo hice siempre en la Casa de las Culturas y cosas así. Siempre me gustó mucho estar en el mundo del arte. Me fui por el mundo este de la comunicación sin ni siquiera, digamos, como que pensarlo. Yo, de hecho, no tenía todavía como que una vocación definida cuando terminé mi etapa preuniversitaria. Y entonces fue casi que por, digamos, que por cosas del destino. O sea, empecé a estudiar bibliotecología y ciencias de la información, pero eso forma parte de las carreras de comunicación. En la facultad nuestra se estudiaba periodismo, comunicación y ciencias de la información. Y aprendí muchísimo de todos los periodistas, de todos los comunicadores. Pero yo siempre supe de toda la vida como que algún día esta pudiera ser mi profesión. Y es como que yo siempre me estuve preparando. Yo recuerdo tomar en la prensa el periódico de todos los días y pararme en el frente de mi televisor y empezar a leer como si fuera como una especie de guión guiándome por lo que aparecía en las noticias. Y era como si yo estuviera haciendo la conducción de un noticiero, de un programa. Y eso te estoy hablando que lo hice desde que estaba así. O sea, es algo que yo siento que era como que porque si el destino lo quería. No sé, no tengo otra manera de explicarlo. ¿Cuándo vienes a Perú? Tengo que ir. Es uno de los pocos países de nuestro continente que me falta por conocer. Así que a lo mejor muy pronto. Está en el to-do list. ¿Trabajas en algún club? Bueno, ahora mismo, no sé si ustedes saben, que yo hace un tiempo decidí retirarme. Eso ya no tengo como tal la cantidad de trabajo que tenía antes que literal no paraba. Tenía varios clubs. Uno que lo tenía que atender la semana completa y en otros en los que estaba prácticamente casi todas las semanas. Entonces es como que he estado sacándole un poco al pie a toda esta cuestión. Renuncié a la casa donde yo era host. En otras pues he pedido trabajar menos. Y bueno, pues antes de todo esto de la cuarentena, solo estaba actuando esporádicamente como que de una a dos veces al mes porque yo quise hacerlo así. Yo quise dejar un poco el escenario, dejar un poco las discotecas para darle más amor y para poner todo mi tiempo, mi empeño y mi creatividad en mi canal de YouTube. Y no me arrepiento porque ha sido la mejor decisión que he tomado. ¿Cómo llevas tu proceso de transición? ¿Tomas hormonas? Bueno, mi amor, mi proceso de transición ha de verdad evolucionado muchísimo. Transicioné de 200 libras a 250 que peso a horas. Y bueno, pues mira, en la parte positiva es que ya por lo menos no necesito hacerme tetas o ponerme silicón porque me han crecido un par de pechos de la masa, de la carne, de la gordura que ya para qué inventar ni hacerme nada. Así que ahí es en el punto en el que estoy. Otra cosa no he podido porque no hay esta. Y también estoy bien pendeja, bien miedosa. Y entonces porque sobre todo tengo un pequeño problemito del corazón, un pequeño problema cardíaco. Y es como que tengo miedo porque he estado leyendo ya algunas historias de que todo esto de las hormonas y tal y del proceso de transición puede ser muy dañino para el corazón. Y entonces es como que te lo juro, marica, estoy penca, estoy pendeja, estoy miedosa con ese tema. Y bueno, la última que voy a contestar porque te lo juro, primero, o sea, me la hicieron. No estoy mintiendo. Y segundo, muchas ya como que se parecían entre ellas y otras, pues la verdad que es que no pude porque ya estamos que, ay Dios, este video va a ser kilométrico. Pero bueno, de verdad, gracias a todos chicos, los superamos. Gracias, gracias, gracias. Recibí miles de miles de miles de preguntas. Estuve ahí revisando, tratando de escoger las mejores, que el video fuera entretenido lo más posible. Pero bueno, la última que quiero responder y es una que me hacen donde me preguntan que si soy feliz. Y la respuesta es que dentro de lo que cabe, sí. 100% no, pero estoy bastante por lo menos satisfecha. Yo de hecho no creo en la felicidad. Yo siento que la felicidad no existe. Existen momentos felices, pero yo hallo de que la felicidad es algo bonito que se inventó para hacer sentir bien y darles esperanzas al ser humano. Pero siempre uno en la vida necesita algo. Entonces no importa cuánto yo gane, no importa cuánto yo crezca, no importa cuántas cosas materiales yo tenga, si al final del día siempre va a haber algo que me va a estar faltando y me va a estar alejando de esa supuesta felicidad. Y ahora mismo mi situación, por ejemplo, más importante, entre las tantas que tengo, es por supuesto tratar de traer a mi madre y a mi abuela conmigo para que estén a mi lado porque las necesito conmigo en mi vida, ya que son mis rocas, mis piedras angulares y las necesito porque sí. Hay tantas cosas que cuando tú vienes a ver tú dices, bueno, por esto no soy feliz, por esto no soy feliz, por aquello no soy feliz. Por eso es que creo más en los momentos felices y no en la felicidad. Pero si conoces a alguien que sea feliz, dame la dirección que me escriba porque de verdad que quiero que me dé la receta porque no creo para nada en que esto sea algo realista. Y bueno, pues ya la garganta la tengo que no me da más. Estoy muerta, estenuada, pero me la pasé genial haciendo este video. Gracias chicos, espero que les haya gustado. Todo fue súper rápido, una locura porque eran tantas preguntas que no quería de verdad dormir a nadie. Pero bueno, perdón chicos a los que no traje su pregunta. No se lo tomen personal, es que eran parecidas a algunas de las que había ya explicado. De todas maneras, ustedes saben que aquí me tienen siempre a la disposición. Así que si alguien tiene cualquier cosita que quiera decirme o que me quiera preguntar, pues tírenme por privado que yo enseguida te contesto. Gracias por mirar, gracias por todo, gracias por el apoyo. Los quiero con toda mi vida y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. ¡Chau!